Y el Ministerio de Obras Públicas va a iniciar los trabajos de ampliación y remozamiento de la edificación que alberga el Tribunal Constitucional, una terminación que va a estar concluida según el pronóstico para el mes de septiembre de este año, para que esa institución trabaje con la comodidad que requiere. Eso es lo que ha confirmado el Ministro Gonzalo Castillo durante una reunión de trabajo que se hizo en el día de hoy con el Presidente del Tribunal Constitucional, Magistrado Milton Rey Guevara. Ha dicho Gonzalo Castillo que para el mes de septiembre también se estaría dando el primer palazo para arrancar los trabajos de la construcción de un nuevo edificio en la parte trasera de la sede del Tribunal Constitucional que haría ahí salones y otras áreas que requiere el organismo para mejor desenvolvimiento de sus acciones.